A través de las puertas de la llave de plata, de Howard Phillips Lovecraft. En una inmensa sala de paredes hornadas con tapices de extrañas figuras, y suelo cubierto con alfombras de bucara de extraordinaria manufactura e increíble antigüedad, se hallaban cuatro hombres sentados en torno a una mesa atestada de documentos. En los rincones de unos trípodes de hierro forjado, que un negro de avanzadísima edad y oscura librea alimentaba de cuando en cuando, emanaban los hipnóticos perfumes del olíbano, mientras que en un nicho profundo, a uno de los lados, latía acompasado un extraño reloj en forma de ataúd, cuya esfera estaba adornada de enigmáticos jeroglíficos, y cuyas cuatro manecillas no giraban de acuerdo con ningún sistema cronológico de este planeta. Era una estancia perturbadora y extraña, pero muy en consonancia con las actividades que se desarrollaban en ella, porque allí, en la residencia de Nueva Orleans del místico, matemático y orientalista más grande de este continente, se estaba ventilando el reparto de la herencia de un sabio místico, escritor y soñador no menos eminente, que cuatro años antes había desaparecido de este mundo. Randolph Carter, que durante toda su vida había tratado de sustraerse al tedio y a las limitaciones de la realidad ordinaria, evocando paisajes de ensueño y fabulosos accesos a otras dimensiones, desapareció del mundo de los hombres el 7 de octubre de 1928, a la edad de 54 años. Su carrera había sido extraña y solitaria, y habían quienes suponían por sus extravagantes novelas que habían decidido sucederle cosas aún más extrañas que las que se conocían de él. Su asociación con Harley Warren, el místico de Carolina del Sur cuyos estudios sobre la primitiva lengua anacal de los sacerdotes y malayos tan atroces consecuencias tuvieron, fue muy íntima. Efectivamente, Carter había sido quien, una noche enloquecedora y terrible en un antiguo cementerio, vio descender a Warren a la cripta húmeda y salitrosa de la que nunca regresó. Carter vivía en Boston, pero todos sus antepasados procedían de una región montañosa y agreste que se extiende tras la vetusta ciudad de Arham, llena de leyendas y brujerías. Y fue allí, entre esos montes antiguos preñados de misterio, donde, finalmente, había desaparecido él también. Parks, su viejo criado, que murió a principios de 1930, se había referido a cierto cofrecillo de madera extrañamente aromática, cubierto de horribles adornos que había encontrado en el desván, a un pergamino indescifrable y a una llave de plata labrada con raros dibujos que contenía la arqueta. En torno a estos objetos, el propio Carter había mantenido correspondencia con otras personas. Carter, según dijo, le había contado que esta llave provenía de sus antepasados y que le ayudaría a abrir las puertas de su infancia perdida y de extrañas dimensiones y fantásticas regiones, que hasta entonces había visitado solo en sueños vagos, fugaces y evanescentes. Un día, finalmente, Carter había cogido el cofrecillo con su contenido y se había marchado en su coche para no volver jamás. Más tarde, habían encontrado el coche al borde de una carretera vieja y cubierta de hierba que, a espaldas de la desolada ciudad de Arham, atraviesa las colinas que habitaron un día los antepasados de Carter, de cuya gran residencia solo queda el sótano ruinoso, abierto de cara a cielo. En un bosquecillo de olmos inmensos había desaparecido, en 1781, otro de los Carter, no muy lejos de la casita medio derruida donde la bruja Woody Fowler preparaba sus abominables pociones, tiempo atrás. En 1692, la región había sido colonizada por gentes que huían de la casa de brujas de Salem y aún ahora conserva una fama vagamente siniestra, aunque debida a unos hechos difíciles de determinar. Edmund Carter había logrado huir justo a tiempo del Monte de las Orcas, a donde le querían llevarlos con ciudadanos, pero todavía corría muchos rumores acerca de sus hechizos y brujerías. Y ahora, al parecer, su único descendiente había ido reunirse con él. En el coche habían encontrado el cofrecillo de horribles relieves y fragante madera, así como el pergamino indescifrable. La llave de plata no estaba. Se supone que Carter se la había llevado consigo, y no se tenían referencias del caso. La policía de Boston había dicho que las vigas derrumbadas de la vieja morada de los Carter mostraban cierto desorden, y alguien había encontrado un pañuelo en la siniestra heladera rocosa, cubierta de árboles, que se eleva detrás de las ruinas, no lejos de la terrible caverna llamada de las serpientes. Fue entonces cuando las leyendas que corrían por la región sobre la caverna de las serpientes cobraron renovada vitalidad. Los campesinos volvieron a hablar en voz baja de las prácticas empías, a las que el viejo Edmund Carter, el brujo, se había entregado en aquella horrible gruta, a lo que ahora venía a añadirse la extraordinaria afición que el propio Randolph Carter había mostrado de niño por ese lugar. Durante la infancia de Carter, la venerable mansión se había mantenido en pie, con su anticuada techumbre de cuatro vertientes, habitada solo por su tío abuelo Christopher. Él la había visitado con frecuencia y había hablado de modo especial sobre la caverna de las serpientes. Las gentes recordaban que más de una vez se había referido a una grieta que había en un rincón ignorado de la cueva, y hacían cábalas sobre el cambio que había experimentado a raíz de un día que pasó entero dentro de la caverna, a los nueve años de edad. Esto había sucedido en octubre, y desde entonces parecía haber adquirido una inusitada facultad de predecir acontecimientos futuros. La noche en que desapareció Carter había llovido, y nadie pudo encontrar la menor huella de los pasos que dio al bajar del coche. En el interior de la cueva de las serpientes se había formado un barro líquido y viscoso, debido a las grandes filtraciones de agua. Solo los rústicos ignorantes murmuraron sobre ciertas huellas que habían creído descubrir en el sitio donde los grandes olmos sobresalían por encima de la carretera y en la siniestra pendiente próxima a la caverna de las serpientes, donde había sido encontrado el pañuelo. Pero ¿quién iba a hacer caso de aquellos rumores, según los cuales esas huellas eran idénticas a las que dejaban las botas de puntera cuadrada que había usado Randolph Carter cuando era niño? Esa historia era tan insensata como aquella otra que habían visto las huellas inconfundibles de las botas de Benji Acuri, que según decían iban al encuentro de las huellas pequeñas de la carretera. El viejo Benji Acuri había sido el criado del señor Carter cuando Randolph era muy joven, pero hacía 30 años que había muerto. Debieron ser esos rumores, añadidos a las manifestaciones que el propio Carter había hecho a Parks y a otros sobre su suposición de que la labrada llave de plata le ayudaría a abrir las puertas de su perdida infancia, los que indujeron a ciertos investigadores ocultistas a declarar que el desaparecido había conseguido dar la vuelta a la marcha del tiempo, regresando a través de 54 años, a ese día de octubre de 1883 en que, siendo niño, había permanecido tantas horas en la caverna de las serpientes. Sostenían que, cuando salió aquella noche de la cueva, Carter había logrado de algún modo viajar hasta 1928 y volver. ¿Acaso no sabía después las cosas que habrían de suceder más tarde? Y no obstante, jamás se había referido a suceso alguno posterior a 1928. Uno de estos sabios, un viejo excéntrico de Providence, Rhode Island, que había mantenido una larga y estrecha correspondencia con Carter, tenía una teoría aún más complicada. Decía que no solo había regresado a la niñez, sino que había alcanzado un grado de liberación aún mayor, pudiendo recorrer ahora a capricho los paisajes prismáticos de sus sueños infantiles. Tras haber sufrido una extraña visión, este hombre publicó un relato sobre la desaparición de Carter, en el que insinuaba la posibilidad de que éste ocupase el trono de Ópalo de Ilegbat, fabulosa ciudad de innumerables torreones, asentada en lo alto de los acantilados de cristal que dominan ese mar crepuscular en que los Norri, barbudas criaturas provistas de aletas natatorias, construyen sus singulares laberintos. Fue este anciano, Ward Phillips, quien más energéticamente se opuso al reparto de los bienes de Carter entre sus herederos, todos ellos primos lejanos, alegando que éste aún seguía con vida en otra dimensión del tiempo, y que muy bien podría ser que regresara un día. Contra este argumento se alzó uno de los primos, Ernest K. Aspinwall, de Chicago, 10 años mayor que Carter, que era un abogado experto y combativo como un joven cuando se trataba de batallas forenses. Durante cuatro años la contienda había sido furiosa, pero la hora del reparto había sonado, y esta inmensa y extraña sala de Nueva Orleans iba a ser el escenario del acuerdo. La casa pertenecía al albacea testamentario de Carter para los asuntos literarios y financieros, el distinguido erudito en misterios y antigüedades orientales Etienne Loren de Marigny, de ascendencia criolla. Carter había conocido a de Marigny durante la guerra, cuando ambos servían en la legión extranjera francesa, y enseguida se sintió atraído por él a causa de la similitud de gustos y placeres. Cuando durante un memorable permiso colectivo el erudito y joven criollo, condujo al ávido soñador bostoniano a Bayona, en el sur de Francia, y le enseñó ciertos secretos terribles que ocultaban las tenebrosas criptas y memoriales excavadas bajo esa ciudad milenaria y henchida de misterios, la amistad entre ambos quedó sellada para siempre. El testamento de Carter nombraba como albacea a de Marigny, y ahora este estudioso infatigable presidía de mala gana el reparto de la herencia. Era un triste deber para él porque, como le pasaba al viejo excéntrico de Rhode Island, tampoco él creía que Carter hubiera muerto. ¿Pero qué peso podían tener los sueños de dos místicos frente a la rígida ciencia mundana? En aquella extraña habitación del viejo barrio francés se había sentado en torno a la mesa unos hombres que pretendían tener algún interés en el asunto. La reunión se había anunciado, como es de rigor en estos casos, en los periódicos de las ciudades donde se suponía que pudieran vivir algunos de los herederos de Carter. Sin embargo, sólo habían allí cuatro personas reunidas, escuchando el tic-tac singular de aquel reloj en forma de ataúd que no marcaba ninguna hora terrestre, y el rumor cristalino de la fuente del patio que se veía a través de las cortinas. A medida que pasaban las horas lentamente, los semblantes de los cuatro se iban borrando tras el humo ondulante de los trípodes, que cada vez parecían necesitar menos los cuidados de aquel viejo negro de furtivos movimientos y creciente nerviosidad. Los presentes eran el propio Etén de Marigny, hombre enjuto de cuerpo, moreno, elegante, de grandes bigotes y aspecto joven. Aspinwall, representante de los herederos, de cabellos blancos y rostro apoplejico rollizo y con enormes patillas. Phillips, el místico de Providence, flaco, de pelo gris, nariz larga, cara afeitada y cargado de espaldas. El cuarto era de edad indefinida, delgado, rostro moreno y barbudo, absolutamente impasible, tocado de un turbante que denotaba su elevada gasta brahmánica. Sus ojos eran negros como la noche, llenos de fuego, casi sin iris, y parecía mirar desde un abismo situado muy por detrás de su rostro. Se había presentado a sí mismo como el Swami Chandraputra, un adepto venido de Benares con cierta información de suma importancia. Tanto de Marigny como Phillips, que habían mantenido correspondencia con él, habían reconocido inmediatamente la autenticidad de sus pretensiones esotéricas. Su voz tenía un acento singular, un tanto forzado, hueco, metálico, como si el empleo del inglés resultara difícil a sus órganos vocales. No obstante, su lenguaje era tan fluido, correcto y natural como el de cualquier anglosajón. Su indumentaria general era europea, pero las ropas le quedaban flojas y le caían extraordinariamente mal. Lo cual, sumado a su barba negra y espesa, su turbante oriental y sus blancos mitones, le daba un aire de exótica excentricidad. De Marigny, manoseando el pergamino hallado en el coche de Carter, decía, No, no he podido descifrar una sola letra del pergamino. El señor Phillips aquí presente también ha desistido. El coronel Churchward afirma que no se trata de la lengua nacal y que no tiene el menor parecido con los jeroglíficos de las masas de guerra de la Isla de Pascua. Los relieves del cofre, en cambio, recuerdan muchísimo a las esculturas de la Isla de Pascua. Que yo recuerde lo más parecido a estos caracteres del pergamino, observen cómo todas las letras parecen colgar de las líneas horizontales. Es la caligrafía de un libro que poseía el malogrado Harvey Warren. Le acababa de llegar de la India, precisamente cuando Carter y yo habíamos ido a visitarle en 1919 y no quiso decirnos de qué se trataba. Aseguraba que era mejor que no supiéramos nada y nos dio a entender que acaso su origen fuera extraterrestre. Se lo llevó consigo aquel día de diciembre, en que bajó a la cripta del antiguo cementerio. Pero ni él ni su libro volvieron a la superficie otra vez. Hace algún tiempo le envié aquí, a nuestro amigo el Swami Chandraputra, el dibujo de alguna de aquellas letras, hecho de memoria, y una fotocopia del manuscrito de Carter. Él cree que podrá aportar alguna luz sobre tales caracteres después de realizar ciertas investigaciones y consultas. En cuanto a la llave, Carter me envió una fotografía. Sus extraños arabescos no son letras, pero parece como si perteneciesen a la misma tradición cultural que el pergamino. Carter decía siempre que estaba a punto de resolver el misterio, aunque nunca llegó a darme detalles. Una vez casi se puso poético hablando de todo este asunto. Aquella antigua llave de plata, según decía, abriría las sucesivas puertas que impiden nuestro libre caminar por los imponentes corredores del espacio y del tiempo, hasta el mismo confín que ningún hombre ha traspasado jamás desde que Shaddad, empleando su genio terrible, construyó y ocultó en las arenas de la pétrea Arabia, las prodigiosas cúpulas y los incontables alminares de Irén, la ciudad de los mil pilares. Según escribió Carter, han regresado saltones hambrientos y nómadas enloquecidos por la sed, para hablar de su pórtico monumental y de la mano esculpida sobre la clave del arco. Pero ningún hombre lo ha cruzado y ha vuelto después para decirnos que sus huellas atestiguan su paso por las arenas del interior. Carter suponía que la llave era precisamente lo que la mano ciclopia intentaba agarrar en vano. Lo que no sabemos es por qué razón no se llevó Carter el pergamino, lo mismo que la llave. Tal vez lo olvidaría, o quizás se abstuvo al recordar que su amigo llevaba consigo un libro de parecidos caracteres al descender a la cripta, y no regresó, o sencillamente puede que no tuviera nada que ver con la empresa que él pretendía llevar a cabo. Al interrumpirse de Marigny, el anciano Sr. Phillips dijo con voz áspera y chillona, sólo podemos conocer los vagabundeos de Carter por nuestros propios sueños. Yo he estado en lugares muy extraños en mis sueños, y he oído cosas muy raras y significativas en Ulther, al otro lado del río Sky. Parece que el pergamino no debía de hacerle falta, ya que Carter lo que pretendía era regresar al mundo de los sueños de su niñez, y ahora es rey de Ilekvad. El Sr. Aspinwall se puso más apoplejico y farfulló. ¿Por qué no hacen que se calle este viejo loco? Ya hemos tenido bastantes tonterías de este tipo. El problema ahora es hacer el reparto, y ya es hora de que nos pongamos a ello. Por primera vez habló el Swami Chandraputra, con su voz singularmente metálica y lejana. Señores, en todo este asunto hay más de lo que ustedes piensan. El Sr. Aspinwall no hace bien en burlarse de la veracidad de los sueños. El Sr. Phillips tiene una idea incompleta de la cuestión, quizá porque no ha soñado lo suficiente. Por mi parte, he soñado muchísimo. En la India soñamos todos mucho, y esta parece ser también la costumbre de los Carter. Usted, Sr. Aspinwall, es primo suyo por parte de madre, y, por tanto, no es Carter. Mis propios sueños, y algunas otras fuentes de información, me han revelado ciertas cosas que todavía siguen oscuras para ustedes. Por ejemplo, Randolph Carter dejó olvidado ese pergamino, que no pudo descifrar, pero le habría sido muy conveniente llevárselo. Como ven ustedes, he llegado a enterarme de muchas cosas que le sucedieron a Carter desde que, hace cuatro años, en el atardecer del 7 de octubre, abandonó su coche y se fue con la llave de plata. Aspinwall soltó una risotada, pero los demás quedaron en suspenso, presos de un renovado interés. El humo de los trípodes aumentaba, y el tic-tac extravagante de aquel reloj en forma de ataúd pareció convertirse en los puntos y rayas de algún mensaje telegráfico remoto y terrible, procedente de los espacios exteriores. El hindú se echó hacia atrás, cerró los ojos casi por completo, y siguió hablando en su tono ligeramente forzado, aunque con fluidez, y a medida que hablaba, fue tomando forma, ante su auditorio, el cuadro de lo que había sucedido a Randolph Carter.